Angélica Rivera es una de las mujeres más polémicas de por lo menos el último lustro en México, pues hace seis años se convirtió en la primera dama del país de la mano del expresidente Enrique Peña Nieto, quien también fue muy criticado durante su mandato. Uno de los momentos de Angélica Rivera que causó gran polémica fue cuando se viralizó un vídeo en el que aparece la ex actriz perreando al lado de sus retoños en lo que parece una fiesta de despedida de una de sus hijas, quien se fue a Estados Unidos a estudiar. La grabación fue, duramente criticada por millones de mexicanos que calificaron de vulgar y ordinaria a la gaviota, además de que condenaron el hecho de que ella se divirtiera entre tantos lujos cuando gran parte del pueblo mexicano sufre de pobreza extrema. Aquí te dejamos el vídeo para que seas testigo del perreo de la gaviota. No es ninguna sorpresa que Angélica Rivera esté en el ojo del huracán, pues existen momentos en los que la gaviota fue destrozada no sólo por los cibernautas, sino por el pueblo mexicano. Hace poco se dijo que la ex primera dama había comprado una casa de millones de dólares en Estados Unidos, sin embargo, resultó falso, pues sólo era rentada por su exeposo, el güero Castro. ¿Qué opinas del sensual vídeo de la gaviota? Con información de Soy Carmín y LNN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.